¡Suscríbete al canal! Hoy me veis en un vídeo un poco diferente y con bastante eco. Y es que vengo a contaros que hemos venido en nuestra casa del pueblo, donde bajamos de vacaciones, los fines de semana y todo eso. Cada vez que nos escapamos, pues venimos aquí. Es una casa que la tenemos 13 o 14 años, la compramos cuando nos casamos. Y bueno, pues la compramos un poco con inversión, vale, pues por suerte la vida nos iba muy bien, nos ha ido muy bien, no nos podemos quejar. Entonces nos podíamos permitir el lujo de invertir en esa casa, bueno, en esta casa. Comprarla e ir pagando letras sabiendo que posiblemente dentro de X años nos tendríamos que meter en otra hipoteca porque donde estábamos viviendo era, bueno, era una plaza fija para mi marido. Pero no nos queríamos quedar allí de por vida porque estábamos lejos de la familia, vale. Nosotros somos valencianos, ya os lo he dicho muchas veces. Y nos trasladamos a Melilla, vale. Hemos, estuvimos nueve años allí, muy felices. Nos fuimos con lágrimas en los ojos. De hecho, a veces lo pienso y ya está en emoción, ¿no? Y bueno, pues esperamos al momento oportuno, vale. Tardamos nueve años en desplazarnos de allí, pero ya os digo, estuvimos muy a gusto y muy bien. Pues perdonadme, que se me va un poco el móvil. Y nada, ya os digo, esto lo hicimos en plan de inversión. Por suerte nos ha salido muy bien. Sabíamos que en el fondo luego la tendríamos que vender porque, por suerte, mis padres tenían una casa y nos la íbamos a quedar nosotros el día de mañana. Y bueno, pues ha llegado el momento, nos ha salido la cosa de vender la casa y hemos dicho, pues mira, ahora o nunca. Así que nada, estamos aquí, me me subo un poco la pared del fondo porque he quitado algunos chistes ya, que había una estantería. Y vamos a desmontar todos los muebles, vale, porque vaciamos ya cosas de armarios y todo eso de ropa. Pero el tema de muebles, estamos todavía en duda de si se iban a quedar los nuevos propietarios o si no se iban a quedar. Y ahora ya nos han contestado de que no, así que nos hemos bajado al pueblo. Y vamos a dedicar el fin de semana a desmontar muebles y a trasladarnos. Así que nada, nos esperamos un trabajazo. Por suerte nos van a ayudar la familia. Y nada, será desmontar muebles hoy y mañana nos dedicaremos a carga y descarga con un coche y con una pulmoneta que también va a venir a ayudarnos. Y nada, viene un proceso intenso porque dedicamos este fin de semana para la casa, para desmontar y todo eso, para mudanza. Y luego nos subimos otra vez a casa y volvemos a bajar la semana que viene para el tema de la firma. Bajaremos, bajaremos aquí otra vez. Posiblemente dormiremos en casa de mis padres o de mis suegros. Porque aquí ya no va a haber nada, nosotros lo vamos a quitar todo. Y nada, bajaremos la semana que viene, dormiremos y al día siguiente nos iremos a firmar. Y ya nada, así que hoy vamos a desmontar y todo eso. Mañana que sea domingo cargaremos y descargaremos todo. Porque vamos a dejar la mitad en casa de mis padres y la otra mitad en casa de suelo. Y así la casa de arriba pues se queda vacía para ir acondicionándola y todo eso. Vamos a trasladar, como decía, a la casa de mis padres. Cuando se casaron mis padres ellos tenían un visito pequeño. Pero ella es independiente, ¿vale? Esto es un edificio, entonces tienes comunidad de garaje, comunidad de propietarios. Son más gastos y realmente no tienes tanta independencia. Porque cuando nos escuchas a la arriba y nos escuchas a la abajo, por supuesto, nosotros también molestaremos. La verdad que es una finca, es un edificio muy tranquilo, no tengo que dejar para nada. De hecho, me voy triste porque ya os digo que hemos estado muy a gusto también aquí. Bueno, como os digo, a veces te tienes que plantear hacer algunos cambios en la vida. Sobre todo cuando son económicos que te van a aportar otras, no sé, te van a abrir otras puertas. Voy a tener menos gastos, voy a poder invertir ese dinero en otras cosas, en comprar otras cosas, en vivir un poco más. Ya no mejor, sino más. Vale, es como que cuando quieres hacer algo, fijaros que yo tenía dos hipotecas, ¿vale? En la casa donde vivimos y esta. Cada vez que queríamos planear algo de ocio, o incluso algo tan simple como salir a cenar. Ya como que tenías que tener un muy claro presupuesto. No te podías pasar. Irnos de vacaciones, hace un montón de años que aún nos íbamos por suerte. Ahora llevamos tres años, que sí que nos hemos ido de vacaciones, pero llevamos quince años casados. Por cierto, vamos a hacer este año quince años de casados. Y nos hemos ido de vacaciones, sin contar el viaje de novio, cuatro o cinco veces. Porque éramos personas que cuando estábamos en el otro destino, en Melilla, éramos conscientes de que teníamos que ahorrar. Uno para pagar esta casa. La letra en su momento fue potente. Luego nos la reajustaron por el tema de variable fijo. Y se quedó muy bien. Pero éramos muy conscientes de que, pagando los gastos, teníamos que ahorrar. Y ser previsores, por lo que os decía. Porque nosotros no nos queríamos quedar allí de por vida, porque estábamos muy lejos de la familia. Nos separaba el mar Mediterráneo de por medio. Con lo cual, queríamos hacer un cambio más pronto o más tarde. Cuando nos cambiáramos de ubicación, queríamos que fuera ya la definitiva. En el momento que nos traslademos, hasta que prácticamente no nos humilemos, no pretendemos movernos de ahí. Estamos a tres horas del pueblo. Con lo cual, eso es un paseo. Como que me empado, me bajo a tomar café y me vuelvo a subir. Así en plan coña, ¿vale? Claro, cuando has tenido un mar de la marisola, que tenías que depender de un avión o de un barco, son viajes que se convertirán en 13-15 horas, porque dependías del coche. Unas seis horas de coche, dependiendo del puerto al que llevas. Y luego unas cinco o seis horas de barco, dependiendo de cómo tenías la maría. Con lo cual, me dices tres horas. No estaba bajada, a ver a tu familia en tres horas. Bueno, ahí estaría mucho mejor si estuviéramos en el pueblo de Alá. Pero cuando nos estábamos antes a 14-12 horas, pues a las tres horas es un paseo. Así que nada, pues bueno, quería aprovechar un poquito este tipo de vídeo. Pues yo sé que muchos de los que me cuentan esto, pero bueno, también estos vídeos sirven para que me conozcáis un poquito más. Ya no es todo tan estructurado como un vídeo de maquillaje o ver solo compras de maquillaje. Detrás de la Irina, que le encanta el mundo de la belleza, compras con cosas y os enseña un montón de cosas. Pues hay una persona como tú y como yo. O sea, que me gustaría también compartir ese tipo de vivencias. Porque bueno, creo que tú también te puedes ver en un proceso así. Y nada, quería también contaros para aprovechar el vídeo. Yo voy a hacer también otro vídeo que sea pequeñito, lo mezclaré con un blog o algo así, para contaros los pasos que hemos hecho para vender la casa. Qué tipo de documentos nos han pedido y todo eso. Pues si en algún momento os veis involucrados en ese proceso, pues yo si os puedo ayudar y decir más o menos a lo que os vais a enfrentar, pues oye, eso que os lleváis. Vale, entonces la semana que viene va la otra, os hago un mini blog del viaje que hagamos para la firma y todo eso. Y os cuento ahí un poquito más. Y nada, empieza nuestro fin de semana intenso. Pues nada, aquí estoy preparada ya para que vengan a cargar. Va a venir un amigo de mi padre y de mi suegro, que habló a mi suegro el otro día con él. Y va a bajar con la furgoneta y así pues es mucho más cómodo cargar. Ayer hicimos un montón de viajes, mi marido y yo, en el coche para meter un montón de cosas que nos faltaban, algunos muebles que por suerte cabían ahí. Hicimos un trabajazo, la verdad. Menos mal que hemos tenido ayuda porque la verdad que vacías la casa de muebles era potente. Pero bueno, ya está prácticamente la mitad de la faena hecha. El resto lo tenemos todo preparado ahí entre el comedor y el recibidor para que se abrir la puerta y empezar a bajar muebles con la furgoneta. Y nada, empezará el traslado. No hemos dejado la mitad de cosas en casa de mis padres y la otra mitad en casa de mis suegros. Y bueno, cuando tengamos la casa acondicionada para entrar, porque no deja de ser un piso viejo, pues que hay que arreglar cosas, hay que pulir el suelo, queremos pintar, porque aunque sean paredes blancas, pues están llenas de polvo. Y bueno, pues cuando está acondicionado ya, empezar a coger los muebles por orden e ir subiéndolo todo a la otra casa. Y bueno, esto es así, poquito a poquito, veremos la luz. Ahora lo veo todo como muy negro, muy estresante, muy agobiada. Pero bueno, las mudanzas son así. No me voy a quejar porque no es la primera mudanza, no sé si ya llevo seis o seis a lo largo de mi vida. Y bueno, aquí paro y luego os voy a ir enseñando más cositas que vamos a hacer. Tengo ya toda la cocina recogida, acabamos de quitar los electrodomésticos también. El microondas que estaba ahí y la nevera estaba aquí. Tengo aquí preparadas las bolsitas para la basura, para ir a tirar basura y todo eso para reciclar, que es plástico. Todo el dormitorio de los peques ya está también desmontado. Así que nada, ha sido un trabajazo. Me falta que quitar esa lámpara, que no me la iba a llevar, la iba a dejar aquí. Pero al final creo que me va a hacer falta ya, entonces ahora luego la quitamos y nos la llevaremos también. Y luego por aquí también tengo toda mi habitación desmontada ya. Tengo unos espejitos que me faltan por quitar. Y ya lo hemos desmontado todo. Tengo aquí preparadas las últimas cositas, los almohadones que nos llevamos, un par de bolsas de las sábanas que acabamos de quitar, toallas para llevármelas para lavar en casa de mi madre. Y ahí la maletita que nos trajimos con la ropa para estos dos días, el bolso y la chaqueta y un tupper con algunas cositas de maquillaje que tenía por aquí. Y nada, ya lo tengo, ya lo tengo todo. Bueno, pues ya hemos terminado la mudanza. Como veis, está todo el salón vacío. La verdad que me ha hecho pena porque es una casa que hemos tenido muchos años y bueno, pues cuando estábamos aquí de vacaciones, fines de semana y todas esas cosas pues la hemos disfrutado mucho. Es una casa bastante grande, bueno, es un piso realmente. Y bueno, pues teníamos mucho espacio, aunque es verdad que estaba mal aprovechado por los moles, porque comprábamos moles así como cual tuntún y no lo teníamos todo bien aprovechado. Pero bueno, las cosas son así, es una decisión que teníamos muy clara que queríamos hacer tarde o temprano para, pues esto era una inversión que compramos en su momento. Sabemos que más tarde o temprano la íbamos a vender para recuperarlo un poco e invertir en otras cosas. Así que bueno, ha llegado el momento, por suerte nos ha salido muy bien. Y nada, ha pasado otra etapa. Y nada, ha pasado otra etapa.